Ahí te tengo. Bueno, una bonita comparación. Veis que a la izquierda hay una farola. Hay algunas ventanas encendidas, como veis por ahí al fondo. Incluso debajo del objeto que está a la derecha. Vemos que hay también una zona iluminada. Bueno, bueno, bueno. Qué descaradita. Y ahí tenemos a nuestra amiga. Como siempre, pues a simple vista, me chocaba un montón, a pesar de que está lejitos. ¿Qué haces? ¿Disminuyes la luz? Katy, por favor, el niño. Sí, ahora mismo. Bueno, y ahí tenéis. O son dos, una vez más. O se está reflejando en un cristal. Pero en este caso, forman una sola luz. ¡Epa, epa! Forman una sola luz. En el caso del otro vídeo que hemos grabado, formaban dos luces diferentes. Por lo cual, me lo ponen difícil. ¡Ahí va! ¡Hala! ¡Hasta luego, Lucas! Se nos marchó, se nos marchó. Se nos marchó. Pues nada, se fue la amiga. Vale. Hasta luego. Bueno, por ahí se ven al fondo nuestras amigas del Cerro de Los Ángeles. ¡Suscríbete al canal! Gracias.